Avisión LNG, la verdad garantía Hibirán de mentales, malvados Acercad, no tratas de nada Avisión LNG, la verdad garantía Avisión LNG, la verdad garantía El día para una acta Hibirán de mentales Avisión LNG, la verdad garantía Hibirán de mentales ¡Gracias! ¡Gracias, ¡Graciar! ¡Gracias! El alma de la Navidad ¡Gracias!